Hoy, en el Pequeño Teatro de Papel, les presentamos a Guilén y la Luna, un cuento de Alejandra Falabella con ilustraciones de Raquel Echenique. Esa noche había luna llena en el cielo. Me gustaría ir hasta allá, hasta la luna, pensó Guilén. En la luna podría bailar flotando en el aire, sentiría la inmensidad del universo y lo más hermoso de todo. Podría mirar el planeta Tierra desde el espacio. ¡Uy! Pero, ¿cómo haré para llegar a la luna? Quizá mis amigos me puedan ayudar. Agilén buscó a su amiga la ranita, que estaba allí mismo, debajo de la mesa, y le dijo, ¡Ranita, ranita, la luna quiero alcanzar! ¿Tú la podrías atrapar? ¡Sí, claro que sí! Contestó la ranita, muy animosa. La ranita estiró hacia el cielo su larga y pegajosa lengua. La estiró más y más, tratando de alcanzar la blanca luna. Pero ¡ZUM! Una mosca se atravesó en el camino y ¡Bum! Eso fue lo único que atrapó. ¡Uy! ¡Uy! Dijo Agilén, ¡una mosca! ¡Qué asco! Entonces iré a visitar a mi amigo el cóndor. Agilén fue hasta su casa y le dijo, ¡Cóndor, cóndor, a la luna quiero llegar! ¿Tú me podrías llevar? Por supuesto, contestó el cóndor, ¡afírmate bien! Volaron muy alto sobre la cordillera de los Andes. Agilén vio halcones y águilas planeando sobre la cima de las montañas nevadas. Sintió el viento y el frío de la altura. Pero aunque volaron sobre los más altos picachos, no pudieron alcanzarla. ¡Ay! Suspiró Agilén y se fue apenada hacia la orilla del mar. Desde allí vio la luna brillando sobre el agua y le habló a su amiga la Tonina, el delfín. ¡Tonina, Tonina! ¡La luna quiero alcanzar! ¿Tú me podrías ayudar? ¡Sí, sí! Le contestó la Tonina. ¡Afírmate de mi aleta! Se sumergieron en el agua persiguiendo la imagen de la luna. Cruzaron los cinco océanos, vieron algas y corales de brillantes colores y cientos de veces las acompañaron. Pero cada vez que se acercaban, la luna se alejaba. No, no puede ser, dijo Agilén. Parece que nunca llegaré a la luna. Creo que tendré que ir a ver a mi amigo el búho, el guardián de la noche. ¡Ay! Suspiró Agilén. Cuando llegó donde el búho, le contó que quería alcanzar la luna, pero que nadie le había podido ayudar. Ni la ranita, ni el cóndor, ni la Tonina. ¿Y tú, búho, podrías decirle a la luna que se acercara hasta acá? Claro que sí, contestó búho. ¡Escucha mi canción! El búho que sabía el idioma de la luna le cantó para que se acercara. Luna, lunera, baja a la tierra. Luna, lunera, la niña te espera. Pero esa noche la luna se había escondido detrás de unas nubes y no escuchó la canción de búho. Agilén estaba muy, muy desilusionada. Tal vez tú sola podrías alcanzar la luna, le animó búho. ¡Inténtalo! Entonces Agilén buscó un gran árbol, un antiguo alerce y trepó hasta la rama más alta. Se balanceó en la punta de los pies. ¡Un, dos, tres! La rama se mecía cada vez más fuerte. ¡Un, dos, tres! Contó nuevamente Agilén. Y un, dos, tres, ¡pum! Se atrevió a dar un gran salto que la llevó directo a la luna. ¡Por fin había llegado! Agilén bailó flotando en el delgado aire de la luna. Sintió la inmensidad del universo y lo más hermoso de todo. Vio a su planeta Tierra desde el espacio. ¡Hurra! Flotaba contenta pensando que era la única habitante de la solitaria luna. Para allá, para acá, hacia arriba, hacia abajo y balanceando, balanceándose, comenzó a extrañar su casa y sus amigos animales. ¡Ay, es hora de volver! ¡Dijo Agilén! ¡Sí! ¡Adiós, luna! Y de un salto se bajó de la luna y regresó volando a su planeta, a su continente, a su país, a su ciudad, al barrio, a su casa y a su suave, suave cama. Y allí, en ese espacio tan pequeño, tan pequeño, se sintió inmensamente feliz. Había conseguido lo que quería. Y colorín colorado, este cuento ha pasado por un zapatito roto y mañana tal vez les cuente otro.